Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete! 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 Este deporte es muy arraigado a nuestra cultura, a nuestra forma de ser. A raíz de eso, pues hemos encontrado el amor y la afición de generación en generación. Y se ha venido transmitiendo este deporte, este bonito deporte. Aquí jugamos bajitos, gordos, altos, chiquitos, ya hasta los abuelitos también juegan. Hoy desafortunadamente nuestros últimos abuelitos ya se han ido a descansar. Y desde los 11 años vengo practicando, ya desde los 15, 16 años ya comencé a salir y a ser parte de la selección de aquí del municipio. Y bueno, de ahí ya vino un proceso en el departamento de Nariño, donde yo fui a estudiar en la universidad. Conocí todo casi el departamento de Nariño a raíz del deporte de la chaza. Este deporte despierta muchas cosas en uno. Uno aquí encuentra cualquier cantidad de emociones durante el desarrollo del juego. Tenía como 17 años me parece. Y yo siempre pasaba por aquí, iba a la cancha de boli, más que todo iba a jugar a boli y bol. Y yo no conocía nada del juego y miraba que estaban jugando. Y un día que no había balón, me regresé a mirar aquí que había mucha gente jugando. Y me gustó en el juego. Pedí una bolita y la empecé a golpear y me pareció divertido. Y al otro día ya no pasé al boli, sino que volví y me quedé acá. Sí me entristece un poco ver este hermoso paisaje y al fondo ver una llamarada por parte de una petrolera. Pues el progreso tristemente del Putumayo también va de la mano de los intereses comerciales. La pavimentación de las carreteras, pues también fueron como requisitos o requerimientos para que empresas extranjeras vinieran a explotar nuestra tierra. Es como un doble trasfondo y una doble cara la que se maneja en pro del desarrollo de esta zona. Más o menos cuántas horas diarias tendría que ayudarle. Dos horas al menos para ir cogiéndole. Y por ahí son tres meses, dos horas diarias. Eso. Sí, y le haría más difícil dar la dirección. Sí. Mira que de bote te acomodas mejor. Porque uno se atende a darle así, con el talón. Así, mira la mano como la llevo. Sí. Ahí dale. Parece que fuera fácil, pero no crees. Entonces déjeme a darle y te la tiro por encima. ¿Dónde va a botear? ¿Ahora se va a frenar? Mirá. Eso tiene que ir aprendiendo uno. Y eso aprende ya con el tiempo. ¿Dónde va a botear? Por encima el bote se queda. Creo que para muchos de nosotros es nuestro deporte favorito. Y aparte de eso, pues, ya es patrimonio cultural de nuestro municipio. No nos vaya ni el primero de enero aquí. Cuando llueve demasiado duro ya uno no viene. De restos y todos los días. Así esté lloviendo uno viene aunque sea aquí a estarse en las casetas. Aunque sea como es la picada ahí. ¿Por qué será que aquí sean los mejores jugadores? ¿Qué tiene este pueblo, señora? Las papas de las señoras son la vitamina. No, pues, aquí prácticamente, más que todo es por los saques. Y si no se puede jugar chaza, aunque sea jugar cartas, parquesas y a tomar la cervecita. Pero con todo estar cerca de la cancha, de chaza. Nunca me llegué a imaginar que uno llegara a ser parte de la región Colombia. Bueno, nunca me llegué a imaginar que esto había mundiales. Ir a Europa y a representar a Colombia, pues, eso traza historia. Ya viene el primer mundial, que era en el 2000. Y hacen una convocatoria de casi 40 deportistas. Y me soy convocado y me llaman. Y, bueno, me preguntan, bueno, yo sé qué, el saque, ¿no? Porque yo mis condiciones eran para el saque. Yo soy sacador de encima. Y cuando fui, hice la prueba. Fueron tres, cuatro bolazos y de una me dijeron, no, usted va para el mundial. Nos fue bien también en España. Fuimos terceros en el mundo. Estuve también en Argentina en el 2002. Fuimos cuartos en el mundial. Se me delegó como técnico. Con todo el respeto a mí, en aquel entonces, me dieron potestad para que sea yo exclusivamente quien seleccione el equipo que iría para Italia. No, no se me pasó por la mente nunca. Antes yo soñaba volando, volando. Yo soñaba que volaba. Yo decía que algún día voy a montar en avión. Y la primera vez que me iba a subir a un avión, le digo al compañero, a Neiber, le digo, yo hasta que no esté subido en el avión, a lo que ya no esté despegando, no creo. Decía yo. Y cuando ya estaba allá, le digo, ahora sí ya creo, le digo que estoy en una viva subida. Con todo el respeto de los casi 35 que convocamos, escogimos 12, 35 amigos, pero me tocaba que seleccionamos. Y hizo un buen papel en Italia. Me acompañó David Avimena de aquí a Villagarzón a este mundial. Y me dieron el trofeo a mí del mejor jugador del mundo en ese mundial, que todavía lo conservo por ahí. Siempre han habido reconocimientos simbólicos, ¿no? Han habido entrevistas aquí por los canales de acá, de nuestro municipio. El Mundial de Holanda, que fue en el 2012, no ha sido fácil cuando tú has estado en diferentes participaciones, y la parte económica, nunca te han colaborado. A raíz de eso, ni siquiera me había preocupado por mi pasaporte. Mi pasaporte se me había vencido en el 2010. Entonces, un día tomo la decisión y digo, no, voy a viajar. Porque no pensaba viajar. Así sea el último día que yo tenga de pronto en un mundial. Pero quería ir al mundial, al de Holanda. Pues yo, mi pasaporte estaba vencido. Y a las 4 de la mañana arranco hacia el departamento de Nariño. Después de hora y media de viaje y después del mirador, me encontré con un derrumbo. Me tocó a mí que regresarme. Yo dije, bueno. Me resina y dije, no viajo. Entonces yo caigo en cuenta de que en Neiva se puede sacar el pasaporte. Así como estaba, con la ropa que estaba. Llegamos a Neiva. Me fui para la gobernación. No había sistema y nos estaban expidiendo pasaportes. Y yo, no. ¿Y ahora qué hago? Entonces, tomo la decisión de viajar a Bogotá. Y llego a las oficinas. Y es la cola. La cola impresionante porque es impresionante. El caso es que yo llamo a una de las niñas que están atendiendo. Y le digo, venga, mi amor. Le digo, colabóreme. Mire, me está pasando esto. Bueno, le conté todo el rollo de lo que me había pasado. Ando así como estoy. Así como me están mirando, ando sin nada. Solamente con una plata, con un recurso. Necesito sacar ese pasaporte, pero hoy, colabóreme. Entonces la niña me dice, no, tranquilo. De la tarde se lo tengo. Llegamos a Asterdán y como a una hora de ahí. De Asterdán, de la capital. Se imaginan ustedes una selección Colombia durmiendo en el aeropuerto. Cada quien oportunándose, cuidando las maletas. Con un horario diferente. Porque somos casi 7, 8 horas de diferencia. Desde que ya. Es complicadísimo. Es europeo más que todos. Antes de cada partido era masaje. A todos los jugadores, ¿no? Mirando. El masaje, ¿no? O sea, cada uno, el calentamiento de los brazos. Así, no más. Ese era el masaje que nos hacían. En el momento que entramos a jugar, se nos dan las cosas. Ibélica es derrotado por 6 a 1. 6 juegos a 1 el derrotado Bélgica. Fue tanto así, ellos como quedaron tan impresionados, que en el momento que nosotros fuimos a darle la mano para saludarnos, así del agradecimiento del partido, lo que haya pasado, el técnico los cogió y se los llevó de una. Entonces, estaba bravísimo, los llevó para allá, los encerró. Bueno, me imagino que tanto les diría. Les ganamos a España por 6 a 3. Ya los muchachos muy contentos, muy motivados, muy emocionados. Y nos preparamos para la gran final. Y ya se llega el encuentro contra Holanda. En el año 2002, su campana mundial ha llegado. Hace un mes participamos en el mundial que hubo un suramericano en el Ecuador, en Guayaquil. Y gracias a Dios, quedamos campeones. ¿Contra quién ganaron? Contra Argentina jugamos. Cuatro, cuatro, cuatro. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pasamos a una! ¡Pasamos a una! Esa es la línea es de 40, y él apenas tiene 15, ¿de qué hora tiene 40? Quedé un poco adolorido, más que de la mano o la espalda. A mi parecer se ejercitan todos los músculos, de hombro a cadera. Bueno, pues ya me está bajando un poquito el morado, después de un par de días de jugar chasis. Son de los peores jugadores que yo he mirado. De los más malos. Yo he visto jugadores malos y ese. Con ellos y untarme un poquito de su buena energía y de su buen deporte, pues fue una experiencia muy, muy grata. La pasé muy bien, la disfruté mucho aquí en Villa Garzón. ¿Qué te gusta? Si no, un partido fácil y dio 50 mil puntos. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Ahí sí! Vaya, no, ven. ¿Qué te gusta? Que te gusta un poco más por cierto. A ver, a ver, a ver, son muy guardias. ¿Qué te gusta? Lo hazme. Los guerreros desde su ámbito deportistas que con poco apoyo o nulo apoyo han alcanzado logros envidiables para cualquier otro de Colombia y del mundo. Entonces dice, ¿por qué no me reclamaron antes? Pero uno lleva la cuenta, entonces nosotros pasamos 15.40 y ese fue el error del juez, entonces uno que va, que se gana el punto con tanto sacrificio, jugando bien y que el juez diga, no, están a 2.40, pues a uno le molesta eso. ¿Pero ya todo bien? No, sí, todo bien, pero eso no es pelea, sino que es una discusión, pero por errores del juez. Ya gastó cerveza, ya gastó cerveza, ya gastó cerveza y no, eso pues uno le toma dos o tres veritas para hacer. Claro, y queda bien, el juego es así, el juego es así, se escuta y todo eso, pero ¿qué pasa? Eso es normal, pero no es pelear con nadie, es únicamente la discusión que es entre los jugadores, pero vuelve y queda normal. El señor es alegón, yo soy alegón, el señor es alegón, el señor es alegón, todos son alegones. No, 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 encabezan la lista. Todos discutimos, todos discutimos por un quince o por una mala sentenciada de un juez. para ser parte de la selección dentro de cualquier posición donde usted se encuentre en el escenario pues será siempre un orgullo trajimos cuatro trofeos que fueron muy importantes para nuestro país ir a Europa y a representar a Colombia pues eso traza historia y 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 Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.